Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo Sibin Live, el día de hoy tenemos un artista un gran invitado muy especial, quien además de traernos su música, viene a contarnos un poco sobre su proceso como artista Es un pelado que viene de la localidad de Suba, que creció directamente con música, mi papá es percusionista y desde pequeño hay parranda en la casa, hay fiesta siempre, mi hermano es bajista y músico desde pequeño toca de todo, piano, guitarra, entonces pues siempre estuvo muy la música ahí presente y en algún momento me dediqué a la producción musical, a la cuestión del beat making y en este momento estamos haciendo todo lo que vendría siendo el producto musical el producto ya en concreto con esto, lo que es el álbum, el mixtape de lo que se viene que es Double Cheese y ya como el acumulado de todo esto, la familia de toda esa cuestión este video es una producción que hicimos ya hace bastante tiempo, hace como unos 6 meses la teníamos la teníamos ahí guardadita ya para dispararla ahoritica está bajo la producción de Galgo Catari, la dirección de Galgo Catari y de Daes, de 5.50 también aquí del proyecto que estamos acá y nada, es un video que grabamos en, algunas tomas están hechas en la ciudad de Nueva York cuando yo estuve allá, otras tomas son hechas aquí en Bogotá unas las hicimos antes de yo irme y otras cuando ya volví y nada, es un tema que se llama Franklin's and Benjis el tema es todo en inglés porque la historia a la que me encontré con la situación fue una historia con un barbero en Nueva York que era como el barbero de un rapero muy conocido que había allá que se llamaba Chins Drugs que es como parcero de French Montana entonces cuando yo supe eso yo fui como la hey yo quiero mostrarle las canciones al mani a ver qué pasa entonces fui y se las mostré y el hombre me dijo como hey, this shit is good pero me dijo una frase y fue it's not about what you know, it's about who you know no se trata de quién, de lo que es, de lo que sabes, sino de a quién conoces entonces me pareció un poquito cínica la frase pero a la vez me quedé pensando en ella como le dije oh, es muy cierto si te das cuenta la sociedad funciona mucho así entonces esta canción como que salió de esa frase esa frase estuve rondando mi mente como una semana y en algún momento cuando ya logré adquirir las primeras cosas para el estudio trabajando allá ataque esa canción y por eso quería hacer pues el video y toda la cuestión de eso en este momento bueno yo he escuchado que tú manejas varias fusiones ¿de qué se trata o qué encontramos en este video? o sea, viene ¿qué géneros? esto es como boom bap, esto viene siendo como un boom bap ahí está como combinado con un poquito de como rap clásico, es algo como muy de la onda 90 pero dentro del álbum vas a encontrar trap, vas a encontrar dancehall, vas a encontrar pues más boom bap vas a encontrar temas mucho más, como más, un poco más sentidos, más sentimentales ahí de todo un poquito la verdad el álbum está bien completo en su concepto para la gente que de pronto nos está viendo y no tienen ni idea de estos géneros danos una explicación de pronto de lo que es, cómo fusionan, qué hay ahí detrás de cada uno yo trabajo mucho con una cuestión que se llama el sample, que es como la, es como revivir la música vieja de alguna manera, tú puedes tomar toda esta música de los abuelos, de los papás y remezclarla hacer unos cuantos chopeos, unos cuantos cortes y cosas y crear algo nuevo con eso entonces es como la posibilidad de alimentarte con esa gran música y poderlos utilizar como tus como tus músicos a tu servicio de alguna manera, si sabes dominar el sample entonces es como una combinación de todo eso, realmente es que si tú escuchas rap te vas a dar cuenta de que tú tienes que escuchar toda la música eso es como una parte muy esencial para poder hacer rap, tienes que alimentarte de todo entonces yo estoy escuchando de todo un poquito de, de todo tipo de música y de eso es de lo que alimenta esta cuestión me encanta me encanta sí lo que no esto no yo esto es No college homie, just what I learned by every scene Every curtain at every street And every lady where the light behind the keys Cause there is no blues without me Left my soul in these verses homie I ain't got nothing to lose I know the end of the story, the pain and the glory But we like the ceremony when we honor No please but we necessary They say they're right with my shit But all they know is Not about what you know, it's about who you know Now I know it But let me show you how they fight real friendly When that be on the mic, it comes to Franklin's, the bell cheese And they know you, and they know them And they know you, and I'm all, y'all And they know you, and they know them And they know you, and they know them And they know them, and they know you, and I'm all, y'all You know I like this bro shit, like him Got you, yo This is Double Cheese, Bobby Lavo, a.k.a. Supreme Beam, man DJ Promote is in the motherfucking building Yeah, yeah, yeah Me siento como Jim and N Tomando serio mi papel de loco Dije ignore and cease a place Cuando solo le eche enojo Y ojo con el villano que no siempre es mojojo El más amarrado del fajo Parece un rubber band Dispuestos a robar un bank Yo traje el queso Y ellos quieren su tajada Quizás no bastó Con toda la mermelada Porque en mi ciudad, como a Curtis, when it rains so pour Es donde lo que más vale son los numbers on the boards Excuse me, si mi mente se fue de turba Bitch, are you my leader, you my score Yo sigo buscando rimas cual paisajes en Venecia Me refresco como a una cerveza Ya no sé si es más loco, si el que peca o el que reza O si se vale todo por poner pan en la mesa Por mi respeto al que merezca Voy a lo Duke of Hazard y no reduzco Escribiré hasta que caiga la última bomba like Bucosco Si el objetivo es sonar brusco, son Promote For now, like those who are some fillers If light's a bitch, then I'ma fuck it right here Cause I'm like Ace, but niggas tripping Life rico, live and maintain, homie Everybody eat though Nacido en el 92, just like another one Grew up en Baselville, nerd to Calivenio Adicto al crew, you know how we do Que son las doce y entre battles and the curve The life speeds the truth Some night was chin-chin, we cheer like chaps Roger Leapes, the dream team, they cut up mountains without caps I rap all day for my fam, fuck the fame I'm in the kitchen with the recipe again And it's double cheese on your players And high haters Yeah Uh-huh, 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 yeah DJ Promote, killin' it Yeah, killin' it Uh-huh, 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 uh-huh Yo, killin' it Mostrarles cómo es eso Promote Yeah Yeah Hello guys Gracias, gracias He visto que viene a continuación, se llama Peso en a Dream Este es el primer single que ya salió Lo pueden encontrar ahí en YouTube Bobby Laveau, Peso en a Dream Como el peso y un sueño Y... Nada, escúchenselo Vamos a ver qué les parece Yeah Hoy, quiero comerme el mundo I just got the munchies Aún sigo riendo Aún sin ver el chiste Aprendo a darle tiempo al tiempo Me ubico al tiempo Y hago de mi mente a mi templo Y me ausento Y si estoy perdido es porque en sueños Vive el hombre libre O estoy aquí haciendo que el Roof Death vibre Tú eres Moe Dulce Y caro veneno Yo desde pequeño hago caso Y siempre juego con el fuego Nigga Son memorias y botín de guerra Me curo las heridas Me desangro en poemas Sigo buscando gemas En el mito de un volcán Y... Estas palabras solo vuelan Quiero saber a dónde van Botellas al mar Pero aún no sé si llegan Solo las lanzo desde mi desvane Ni de Don Juan y sin champagnes Como Jermaine Es un dolar en el sueño Otra lo llorente Si hablas pierdes el encanto ¿No? Sigo haciendo nada Encima de instrumentales O debajo de una nube amenizada Con parrones A veces de mala suerte Y a veces pasamos planes Pues la musa es perra a veces Y aprendí de sus lecciones Así que brindo por las dos Que de las dos saqué diamantes Que ahora pulo Y... Olvido el dio Pero no olvido tu culo Y... Con estos versos en mi pergamino Rompo el círculo Pero me regulo Que quizás no me calculo Y reformulo Que querías un Don Juan Y nunca fui tan chulo Ey Son con vehículo Tonto con título Nah Nadie me módulo Solo escribí otro capítulo Que la mente es un músculo Y si no escribo Me siento nulo Ay Tu amor siempre será un triángulo Como yo un octámbulo La vida es una tómbola Crees que es rock and roll Y son rosas y pistolas Y no Es Truco y caramelo sin octubre Un parpadeo en mi ciudad Y te quitan lo que te cubre Parece que te seduce Pero es la vida Y siempre ha sido bitch Life is a movie Al estante Stanley Kubrick So I just take another hit Another sip and think Right 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 So I just take another hit Another sip and think Yeah That's my best on a dreamin' Yeah Yeah That's my best on a dreamin' Yeah Yeah That's my best on a dreamin' No doubt That's my best on a dreamin' Yeah Yeah That's my best on a dreamin' Yeah Yeah That's my best on a dreamin' No doubt ¡Que lo que fue! ¡Que lo que fue! Come from the hood song, pero nunca diva la y Tomé el papel y escribí rimas y versos con la dedicación de un mandala Después los destruí y me mostré que la belleza no es nada Y busco una buena mente y corazón como Mandela Vi laberintos en el cielo, los confundí con pentagramas Me sentí como Coltrane haciendo de mi música diagramas No digas nada, que caos las palabras son siempre hadas Pero un cuento que ni te cuento Pues babe, siempre he odiado el drama Ya me vi de madrugada y volví borracho por el centro con el sol de la mañana Soy Bradley Cooper, mientras me pregunto que pasó ayer Me lo sospecho pues me mata la sed Y esto es cierto sin nada que beber Siempre la cago y luego pienso lo que no debía hacer O gastar, o amar, o perder Y tú robando mi energía sin querer Pues no dejo de pensar En que la vida es un azar Y quien te da la mano a veces te quiere casar Ya no me queda nada, al cabo nunca tuve Ahora el dolor es mío y otra letra fluye So, hey, deja que huele la... No, no, yeah Ya no me queda nada, al cabo nunca tuve Ahora el dolor es mío y otra letra fluye So, hey, deja que huele la pluma, hey Yeah, yeah Yo en mi verso una torre de Babel Nunca aprendí de aquel que su mente siempre ha sido una cárcel Fela, nunca entenderás mi pincel Puse un clavel sobre tu fusil Aun sabiendo que eres una cascabel Se dobla la moral como se dobla el riel Y yo buscando amores desde otro motel Ya no me mato, solo es piel Vine a escribirle al coronel Vine solo y sin carteles, aromática pero no es laurel Hago en mi mente un cóctel Tu de cabeza piedra y yo traigo un cincel Verás estrellas dando vueltas como en un carrusel Siempre fui aquel que quería cortar el pastel Y lo reparto incluso si me quedo sin comer Volví al ayer para entender y trascender Por eso mi hambre ruge incluso después de cenar Te invito a merendar y te limpias con el mantel Solo por armar tropel A veces las más bitches no necesitan burdel Ni ser mujer, tan solo míralo a él, right? Siempre buscando miel y pisando el panal, right? Para mí no es novedad, man Ya no me queda nada, al cabo nunca tuve Ahora el dolor es mío y otra letra fluye Cuando te pienso, deja que huele Cuando te estrellas, deja que huele Cuando te sientas, deja que huele Ya, ya, y, ya, ya, ya Uh-huh, uh-huh, uh-huh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!